¡SALUDOS LOGONERS Y LOGONERS! ¡SALUDOS 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 LOGONERS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOGONERS! ¡SALUDOS LOGONERS! ¡SONY CADA VEZ QUE PUEDE HACE ESTO! ¡EXCLUSIVIDAD TEMPORAL! ¡MIRA LO QUE HIZO CON GOSS WIDER! ¡CON DEVLU! ¡SALUDOS! ¡ES QUE PAGAN! ¡DA UN DINERO PARA QUE SEA EXCLUSIVO TEMPORAL! ¡ESE DINERO LO PUEDEN TOMAR PARA EL DESARROLLO! ¡MUY BIEN AQUI! PERO ESTO VIENE SIENDOLO SONY CONSTANTEMENTE ANTES EN 360 LO HACIA XBOX MUCHA GENTE SE QUEJABAN Y ASI MUCHA GENTE LLORANDO POR CALL OF DUTY PERO MIRE LO QUE ESTA HACIENDO SONY QUE OJO TODAVIA NO SE HA CONFIRMADO PERO APUNTA VAMOS A ESPERAR PERO SONY CON LOS FINAL FANTASY CON LOS VIDEOJUEGOS DE BEDESTA ESTA HACIENDO ESTO YA SE HABLA DE KINGDOM HEARTS 4 PERO ESTO SE DESMINTIO ERA UN TWIT FADE DE JEFF GROUP PERO NADIE SABE SI AL FINAL KINGDOM HEARTS 4 TENGA EXCLUSIVIDAD TEMPORAL PARA PLAYSTATION Y ASI VA LA COSA ENTONCES QUE LUEGO ES ASI NO SE QUEJEN CUANDO XBOX SAQUE LAS GARRAS TAMBIEN PORQUE SONY VIENE POR ABAJO NO HACIENDO UN MONTON DE JUEGOS EXCLUSIVOS Y DEJANDO A MUCHOS USUARIOS DE XBOX SIN JUGAR ESTOS JUEGOS PORQUE SONY AMARA SU EXCLUSIVIDAD TEMPORAL PERO BUENO ASI ESTA LA COSA DE MOMENTO ES LO QUE APARENTA HAY QUE ESPERAR NOVEDADES OFICIALES PASAMOS AHORA CON DAVID JAFFE Y ES QUE RECUERDAN VAMOS A PONER TODO EN CONTEXTO PARA QUE SE ENTIENDA RECUERDAN QUE DI ESTA NOTICIA QUE UN USUARIO ESTABA LLAMANDO A EL CREADOR DE GOD OF WORK COMO QUE ES UN HATER COMO QUE SE HA CONVERTIDO EN UN HATER DE SONY EL LO QUE LE PUSO FUE QUE EL TAMBIEN HABLA DE XBOX QUE QUE LE ESTA DICIENDO A ESTE PERO TODO ESTO LO QUE ESTA MOLESTANDO A MUCHOS USUARIOS DE PLAYSTATION ES LOS VIDEOS QUE HACE CRITICANDO A SONY PERO SU ÚLTIMO VIDEO NO LE HA GUSTADO A MUCHA GENTE DE LO QUE EL DICE TODO EMPIEZA POR ESTE VIDEO Y UN CUMULO PERO ESTE VIDEO FUE COMO LA GOTA QUE DERRAMO EL VASO PARA MUCHOS USUARIOS QUE LO VEN AHORA COMO EY ESTAS ATACANDO MUCHO A SONY QUE SUCEDE EL DICE LO SIGUIENTE EL DICE QUE LA FORMULA DE PLAYSTATION YA SE ESTA DESGASTANDO EL SIENTE QUE ESTA FORMULA DE SONY JUEGO PELICULERO O JUEGO MUNDO ABIERTO DE RECOLECTAR DE CRAFTEO DE VE ALLI RECOLECTA ESTO VUELVE A HACER LAS MISIONES REPETIDAS UNA Y OTRA VEZ TE PONEN A HACER LO MISMO EL DICE QUE ESO YA SE SIENTE GASTADO EL VIENE DE JUGAR ETHER RING CUANDO EL TERMINA ETHER RING SE PONE A JUGAR DAYS GONE Y AHI DICE DIOS MIO ESO ES LO QUE ME PASO A MI CON HORIZON FORBIDEN WEST LO MISMO QUE LE PASO A EL CUANDO INTENTO JUGAR DAYS GONE ME PASO A MI CON HORIZON FORBIDEN WEST CUANDO INTENTÉ JUGARLO DIJE NO NO PUEDO JUGAR ESTE TIPO DE JUEGO CON ESTE TIPO DE MAPEADO DE CRAFTEO DE REPETIR MISIONES SECUNDARIA VE ALLI ELIMINA UNOS CUANTOS DINOSAURIOS O LO QUE SEA MECÁNICO MONSTRUOS MECÁNICO ESO REALMENTE EL DICE QUE YA COMO QUE SE SIENTE GASTADA LA FORMULA POR ESO LAS CRITICAS MUCHA GENTE NO ENTIENDE PERO YO CREO QUE POR AHI A UN AMIGO SE LO DIJE IGUAL ESPERO QUE PARA LA TERCERA ENTREGA HAGAN UN MAPA MÁS DINÁMICO QUE TE LLAME LA ATENCIÓN QUE POR EJEMPLO TU VEAS UN DINOSAURIO A DISTANCIA NO SE Y QUE POR CURIOSIDAD ESTE ALLI O HAYA CUEVAS QUE TU PUEDAS ENTRAR A LAS CUEVAS Y NO SE QUE HAYA NO SE COMO NO TIENE QUE SER EDERING SI NO LA ESTÉTICA QUE TIENE HORIZON ESTÁ BIEN PERO LLEVARLO YA A UN MUNDO TIPO CELDA BREATH OF THE WHITE EDERING EN CUANTO AL MAPEADO YO CREO QUE LE FUNCIONARÍA MUCHÍSIMO Y EL ES LO QUE DICE YO ME IDENTIFICO CON EL Y LO ENTIENDO CUANDO EL TRATO DE JUGAR DE IS GONE LE PASO LO MISMO QUE A MI CON HORIZON FORBIDEN WEST NO LO PUEDE SEGUIR LO SIENTO COMO QUE SIENTO ESTA FORMULA DE ESTOS OPEN WORLD CANCINA LA VERDAD EDERING HA PUESTO EL LISTÓN MUY ALTO MUY ALTO YO LO PLATINÉ NUNCA NO SOY DE PLATINAR VIDEOS O SACAR TODOS LOS LOGROS LO LOGRÉ ES QUE EL JUEGO LO EXPRIMÍ HASTA MÁS NO PODER REJUGABLE DI COMO CUATRO VUELTAS Y ME LA PASÉ GENIAL Y AHORA ME SIENTO UN POCO TRISTE PORQUE YA NO TENGO QUE JUGAR ASI EN EL SENTIDO DE COMO QUE EL JUEGO ME TENÍA TAN ENGANCHADO Y YO WOW Y AHORA QUE HAGO NO BUENO ASI ESTÁ LA CUESTION DE LO QUE DICE EL CREADOR DE GOT OF WAR TE ENTIENDO TE ENTIENDO DE VILLAFI PASAMOS AHORA CON LAS VENTAS DE PLAYSTATION 4 VERSUS PLAYSTATION 5 EN 17 MESES ESTA ES LA COMPARATIVA DE VIGICHAR PUES SI BIEN TENEMOS QUE PLAYSTATION 4 EN 17 MESES LLEVA 21 MILLONES 21 COMA .22 Y TENEMOS QUE PLAY 5 LLEVA 18 .71 21 casi 19 todavía le faltaba entonces que bueno se esta viendo que PLAYSTATION 4 lleva mejor ritmo tambien hay que hablar y hay que decir que hay escasez hay escasez de componente hay escasez de PLAY 5 pero de momento no lleva el ritmo de PLAYSTATION 4 y eso que según lo que dijo un analista antes de salir PLAYSTATION 5 esta vendería 200 millones ahí verá la información esto fue hace ya dos años por ahí menos de dos años fue el 20 de septiembre de 2020 donde el analista decía que PLAY 5 iba a vender 200 millones esta loco no creo no creo ni siquiera que le llegue a PLAYSTATION 2 que es la meca en cuanto a ventas entonces que la proyección de momento de momento PLAYSTATION 5 va por debajo de PLAYSTATION 4 otra cosa que le va a restar ventas y creo que no llegará 200 millones y mucho menos a PLAYSTATION 2 es que mientras microsoft vaya mejorando eso le restará ventas porque la escasez de PLAYSTATION 5 por ejemplo hay mucha gente que dice bueno quiero una PLAY 5 mientras no hay mucha gente empieza a ver lo que está ofreciendo xbox se pone a pensar a ver le da tiempo a meditar bueno quiero una PLAY 5 pero el game pass bueno microsoft compro bethesda me gustan los juegos de bethesda bueno acaba de comprar activision blizzard a ver me ahorro con game pass mucho dinero van a llegar estos juegos día uno bueno pero voy a comprar esta consola a ver también sucede porque hay mucha gente cegada que compra playstation solamente por la marca por la marca porque está acostumbrado pero hay gente que al haber escasez por lo menos le da tiempo a pensar y opta por serie x o serie s dice bueno vamos a darle una oportunidad a esta consola veo que microsoft lo está haciendo bien esto es algo también que puede pasar pero yo lo veo muy complicado imposible imposible que venda 200 millones de consolas incluso que supere a playstation 2 la única que yo creo que lo puede hacer que supere a playstation 2 es en nintendo switch y está en veremos pero bueno lleva mejor ritmo de momento playstation 4 que playstation 5 señores quiero que me escribe en los comentarios que usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el locongamer digo hasta luego me quite aquí a loquear por ahí hasta la próxima locones bye